Deshidro lindo, amor de dinero, solos trabajando, dólares, euros. Para mis ejemplos renucios y ricita sofisticas, sofisticas, Jo silicone, enjeño, y sencifis, socisoria. Para mis amas Paco Perico, para mi sobrinita Angeliquita y su esposa 2022. Para Jojito Colina que tiene mi pelo bonita, está creciendo. Para su staff de San Isidro, para Juancito, para Aref, Para Aloncito, para Rodrigo, para Mr. Perú, José Luis Castro, que va a ser muy pronto, Mr. Mundo en España, para la cantante que nos ha invitado este sábado a su cumpleaños, para mis fans, mis seguidores, mis lectores del mundo, para la favela, para todos, Diosito lindo, me encanta la mandarina. A ver, ¿qué hacemos con la mandarina? Cantemos Bésame Mucho, Bésame, Bésame Mucho, gajeame, gajeame mucho, muchos gajitos, gajitos, en mi boca la harán, gajeame, gajeame mucho. Mi abuelo decía, en gafo decía, y en gajos, en gafo, gajos, gafo, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte, sigo contando. Bueno, este amigo me busca bronca, puta, a mí me busca bronca, y se jodieron por WhatsApp. Me dice, ¿te acuerdas cuando estaba en Milán? Ah, me estaba escribiendo una millonaria. Yo le decía, que no, no quiero estar con ella, porque quiero estar contigo, pues, gaviota, ¿no? Entonces, no le decía, bola a la millonaria. Pero tú me estás fastidiando, gaviota, y no quieres que yo esté contigo. Dices que estás esperando a un bajo del pasado, a un baguncio, y por eso no quieres nada conmigo. Me estás buscando bronca, gaviota. Yo le digo, estoy sola, estoy feliz, estoy libre, ¿no? Estoy contenta. Y le digo, ah, le digo, con razón, le digo, con esa millonaria, chateabas, y me metiste al cuentazo que era tu papá, y me mandaste la captura de tu papá, y a tu papá también le tenías diez minutos de visto. Y a mí me decías que paseas a tu perro, por eso no me escribes. Bueno, pues, quédate con tu perro, déjalo siempre visto al pobre de tu viejo, anda con tu santicucho, con tu abuela de noche. Y chateabas con esa millonaria, pues, y ahí, quédate con la millonaria, pues, a mí la plata no me interesa, va y viene, Diosito siempre provee. Yo no soy interesada, no compro caricias, no venó caricias, y lo que Diosito quiera, yo estoy abierta a todo lo que venga. Ya, a comer, por ejemplo, mi mandarina. Puta que rica está esta mandarina. Ya me he comido una, ya, por acá está. Yo no miento, acá está, ve, acá está la, y la ampai, ve. La ampai y la mandarina. Yo puedo jugar, fiel. De noche no vamos a comer, no me gusta mañar, pan con palta, mandarina, dudas, no. Y el camión me chupó un Nestlé chiquito, un huequito, y dijo, chupi, chupi, el Nestlé. Y el cáncer de la tienda me se le doy un grande, un grande gambiota. No, leo, porque me lo acabo todo y me voy a engordar con un chancho. Mejor un chiquito, pero a media cuadra no había ni miedo. El Nestlé era una chupadaza, pero hasta lo fondo. Dije, puta, ¿por qué no me compren mi Nestlé grande? Te me quedo en el diente, el Nestlé. Y peleé, peleé con este, esa bandija. Ves, hijo, tú eres, así de infiel, está como atrás, y como atrás. Y yo le digo, cabrón, gente, ¿qué te importa? Yo peleé a comer, por mí a no comer. Y ahí este chico, este pata, un chico, no, porque gigante, grande. Me busca broqui, 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 broqui. Y yo le contestaba y lo borraba y seguía y entraba. Y le buscaba broqui y seguía y entraba. Le decía, ¿sabes qué? No me moleste, no quiero saber nada de ti, no quiero nada. No, 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 nunca nada contigo. Y me decía, luego se le casó una millonaria. No tiene la mierda, fuera de acá, con la millonaria, no me importa, anda. Que pensaba que le iba a rogar, no te vayas con la millonaria. Anda, mamá, no jodas, sigue tu camino, no. En Pokémon. Arranca, arranca, mierda. Así le quita a mí a mí, excepto, con el rey, chao, hasta acá, hasta nunca, chao, bye, bye. A mí nadie me termina, yo soy la que termina. Y no hay vuelta de tuerca, prefiero comer mi mandarina. ¿Cómo es que prefiero comer mi mandarina? A mí me pasa lo mismo que usted, toda la noche como mandarina. Lo mismo que usted, no se enoje si llevo a la cama, costal de mandarinas. Ni prefiero comer mandarinas que usted. Cuando llega la noche, me escondo un saco de mandarinas, calladito de usted. Y usted me chapa, me empaia con mi mandarina. Y le invito a usted, me invito a comer dos gajos, yo como uno. Lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que usted. Nadie me quiere lo mismo que usted. Solo ese blanco y mierda que está como viejo, le hago caso. Lo mismo que usted. Cuando llega la noche, me espera el silencio. Silencio de voces, silencio de todo. Lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que usted. Saluda mis fans, mis seguidores, mis lectores del mundo. Con cada huevada que le pica la nariz, puta madre. Voy a rascarme.